Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche les presentaremos un reporte especial desde Costa Rica, con algunos médicos que tuvieron que buscar refugio en ese país para protegerse de la represión. Ellos denuncian actos intencionales de negligencia médica de parte del MinSA durante la matanza y exigen que la Ministra de Salud y el Diputado Gustavo Porras sean investigados. Hablaremos sobre las presas políticas que han sido objeto de crueldad del régimen en la cárcel de La Esperanza. Y aquí en el estudio estará con nosotros Ana María Telo, la coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Música La policía también ejecutó detenciones en Estelí y Managua. El corredor Alex Vanegas fue detenido por sexta ocasión mientras visitaba el cementerio Milagro de Dios para rendir homenaje en la tumba de la familia Pavón, quemada viva por los paramilitares en el barrio Carlos Marx. Pese a la intimidación, los ciudadanos rindieron tributo a sus muertos. La policía prohibió la elaboración y manipulación de morteros, bombas y cargas cerradas en víspera de las fiestas de diciembre, sin brindar explicación alguna. La disposición entrará en vigencia desde este 6 de noviembre al 6 de enero de 2019. Los morteros y las bombas artesanales han sido utilizadas como arma defensiva por los ciudadanos, ante la represión de la dictadura de Daniel Ortega desde el 19 de abril. Continúa la persecución contra la prensa independiente. En León, Álvaro Montalbán, propietario de Radio Mi Voz, fue detenido con exceso de violencia por la policía. Treinta horas después fue liberado sin mayores explicaciones. Algo similar ocurrió con Leonardo José Ortiz Avendaño, propietario de Radio Atenas, quien fue detenido y liberado sin razón alguna. En Managua, el cronista deportivo Germán García fue agredido por turbas sandinistas cuando daba cobertura a la bienvenida del campeón de boxeo Félix Alvarado. García es periodista deportivo del diario La Prensa y el programa Doble Play. El gobierno convocó a los empleados públicos a firmar una carta contra el obispo Silvio Báez, en la que piden al Vaticano su destitución. Sin embargo, las comunidades eclesiales de base católicas emitieron un comunicado respaldando a los obispos. Además, aclararon que la comunidad San Pablo Apóstol, que originó el ataque oficial contra Báez, no pertenece al conjunto de las comunidades eclesiales. El Fondo Monetario Internacional finalizó una visita técnica, recomendando al gobierno reestablecer la confianza de los inversionistas y el sector privado, para enfrentar la crisis económica y financiera. Mientras tanto, la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Empresa Nicaragüense de Exportaciones e Importaciones, Enimex, que promovería la competencia desleal. El COSEP anunció que recurrirá legalmente contra ella. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, reveló esta semana que 417.000 trabajadores han perdido su empleo durante la crisis sociopolítica. También advirtió que la economía nacional se contraerá entre un 5.2 y 8.7% en 2019. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, se despidió de Nicaragua con un discurso ante los empresarios de Amcham, en el que advirtió que el modelo de ejercicio del poder, controlado por un caudillo y las élites, debe ser sustituido por un genuino sistema democrático. La embajadora saliente remarcó que antes del 18 de abril, los empresarios aceptaban el sacrificio de algunos derechos fundamentales, porque Nicaragua no estaba en guerra ni sufría violencia. En Miami, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ofreció un discurso en el que calificó a Venezuela, Cuba y Nicaragua como la troika de la tiranía. Bolton dijo que si el régimen de Ortega no acepta adelantar elecciones, Estados Unidos impondrá muy pronto nuevas sanciones. Por su parte, el presidente Trump publicó en su cuenta de Twitter una fotografía anunciando sanciones para el 5 de noviembre. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y familiares de 17 presas políticas recluidas en el penal de La Esperanza, denunciaron que los guardas golpearon a las detenidas. De acuerdo a la denuncia, una treintena de hombres vestidos de negro ingresaron a la cárcel el viernes 26 de julio y agredieron a las presas por solidarizarse con Irlanda Jerez, a quien pretendían cambiar de celda. La CIDH intentó el martes ingresar a La Esperanza para constatar el estado físico de las reas, pero las autoridades carcelarias les negaron el acceso. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana en la que la dictadura de Ortega ha sido otra vez noticia mundial por el tratamiento inhumano y cruel con que trata a las presas políticas en prisión y por haber llegado al extremo de impedir incluso la paz de los cementerios al militarizar el Día de los Difuntos. La presencia inusitada de policías con armas de guerra en los cementerios, el hostigamiento para impedir el duelo de las familias y los homenajes azul y blanco en las tumbas, y las capturas ilegales que se realizaron el viernes contra varios ciudadanos, incluido el maratonista símbolo de la protesta cívica Alec Banegas, representan actos demenciales en un país en el que desde hace rato ya no hay gobierno, pues el poder está ejercido por una pareja de dictadores que únicamente pueden imponerse por el terror. Pero en medio de lo odiosa e inverosímil que resulta una persecución en los cementerios, estamos ante un hecho irónicamente esperanzador, pues se está exhibiendo la mayor debilidad política de la dictadura Ortega Murillo, mientras la dignidad y la resistencia del pueblo se mantiene intacta. Y por eso, así como no puede haber futuro, con un régimen que persigue a los ciudadanos en los cementerios, un cambio pacífico sin Ortega, con elecciones anticipadas, libre y transparente, y además con justicia y sin impunidad, es lo único que puede devolverle la esperanza y la estabilidad a Nicaragua. Pero este cambio depende del compromiso de todas las fuerzas vivas del país, estudiantes, campesinos, trabajadores, empresarios, productores, empleados estatales, y también fuerzas políticas, incluyendo al Frente Sandinista, que estén dispuestos a asumir riesgos para acabar de una vez por todas con el sufrimiento de las madres y la persecución contra los miles de Alex Vanegas que quieren reivindicar su derecho de salir a marchar en libertad. Vamos a una pausa y regresamos con el testimonio de los médicos que están en Costa Rica sobre los crímenes del sistema de salud. La única persona que puede dar la orden para que todas estas cosas pasen en el Ministerio de Salud se llama Gustavo Porras. Cambiar el suero por agua para acelerar el proceso que la persona se desangrara y muriera rápidamente y después decir, no se pudo hacer nada. La muerte de Alvarito Conrado, después que se le negara atención médica en el Hospital Cruz Azul cuando estaba gravemente herido, fue la primera advertencia de que algo muy grave estaba ocurriendo en el sistema de salud durante la rebelión de abril. Mientras un grupo de médicos y personal de salud atendió sin distingo de condición política a todos los heridos, también se registraron muchísimos casos de negligencia médica que ahora sabemos responden a un patrón de intencionalidad política. Carlos Salinas Maldonado conversó con personal médico que se encuentra refugiado en Costa Rica y que presenta graves denuncias contra los responsables de estos crímenes. Más de 40.000 nicaragüenses se refugian en Costa Rica huyendo de la violencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre ellos, se encuentran muchos profesionales de la medicina. El oficialismo los persigue por participar en las protestas o por el simple hecho de atender a las víctimas de la represión. Las cámaras de esta semana viajaron a Costa Rica para recoger sus testimonios. El doctor Ricardo Pineda era uno de los dirigentes del gremio médico. Como directivo de la Asociación Médica Nicaragüense, nosotros recibíamos una serie de denuncias, algunas que no nos hacían mucho sentido. Por ejemplo, médicos que estaban en la UPOLI y enviaban al hospital alemán pacientes canalizados, estudiantes. Y al rato volvían, parece que llegaban al hospital, le quitaban los líquidos y los sacaban. Nosotros averiguamos y estos pacientes nunca llegaron a la emergencia. Da la impresión que por los portones, por ahí personal que no era, los médicos de emergencia cometían este delito. Las autoridades desvirtuaron la naturaleza del sistema de salud, convirtiéndolo en un arma más de la represión. El hospital de Estelí no solamente se negó la atención, más de 30 médicos fueron amenazados directamente de muerte por los paramilitares. Los paramilitares usaron el hospital como base de operaciones. Desde dentro del hospital se le disparó a los estudiantes que estaban en el tranque. personal del Ministerio de Salud, directamente los guardas de seguridad del hospital de Estelí, le dispararon a los estudiantes en el tranque. O sea, va mucho más allá de negar la atención. Muchos de los trabajadores, miembros de FED Salud, atacaron directamente a los manifestantes. El hospital de Masaya también fue tomado por los paramilitarios. O sea, hubo una gran cantidad de unidades de salud que fueron usadas como centro de operación de los paramilitares. Hay lugares donde las autoridades hospitalarias llamaban a los paramilitares para que fueran a secuestrar a los estudiantes, como en el Manolo Morales. En lugares como el hospital de Ginotepe, el director del hospital dio la orden de evacuar y cerraron el hospital, no quedó nadie. Posteriormente llegó un grupo de trabajadores a abrir los portones, llegaron cirujanos y atendieron. Pero eso fue en contra de la directriz del hospital. El doctor Pineda responsabiliza a la ministra de Salud, Sonia Castro, y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, en su rol de secretario de la Federación de Trabajadores de Salud, FED Salud. La ley y las instituciones establecen que se debe hacer una investigación ante esas denuncias. ¿Y por qué Sonia Castro, por qué Gustavo Porras, que es el secretario general de FED Salud, no han impulsado investigaciones ante todos estos hechos? ¿Qué investigaciones hay? La ley lo indica, la ley lo manda. Ellos son negligentes y por lo tanto todas estas cosas, el principal responsable, y no nos llamamos a engaño, la persona que dio la orden, la única persona que puede dar la orden para que todas estas cosas pasen en el Ministerio de Salud, se llama Gustavo Porras. Tienen la voluntad de matar, voluntad que se ha hecho palpable por gente que dispara, por instituciones que no atienden a los heridos y que quieren que se mueran en la calle, y por instituciones que cuando ya los estudiantes o las personas que protestan están detenidas, les niegan la atención en salud. Esto es un combo de genocidio, de delitos de lesa humanidad que tendrán que ser investigados. María nos pidió que protejamos su identidad por razones de seguridad. Ella pertenecía al personal médico del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, en León. En ellos, la parte orteguista, los médicos y enfermeros que estaban a favor del régimen, se llegaban desde muy temprano a emergencia a tratar de bloquear las entradas de estos pacientes. Alteraron muchas veces lo que era la historia clínica del paciente, incluso hay al paciente que se le hacía doble expediente, uno donde sí realmente se decía la verdad y otro donde se alteraba la información. Con el fin de hacer desaparecer el expediente de esos pacientes, por el cual había sido el verdadero motivo. Por ejemplo, un paciente que había, se había encontrado un proyectil en la cabeza por personas calificadas como un francotirador, por ejemplo, o sitios como un proyectil en el cuello o en el tórax que eran, o en el caso, a veces, en corazón. El 19 de abril se desató la primera ola de represión en León. Policías, paramilitares y turbas atacaron con impunidad a los ciudadanos. La cifra de heridos aumentó, así como los casos de negligencia médica. Fuera de las emergencias, sin ninguna técnica de asexia y antisexia, extrayeron la directora del hospital y otro trabajador afín a ello, extraer una bala de un paciente en el miembro inferior. Cambiar lo que es una infusión de dextrosa, por ejemplo, solución salina de un paciente de ortopedia. Cambiar el suero por agua para este tipo de paciente y que inmediatamente, como trabajador de la salud, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se le informó a la familia que abandonaran rápidamente la institución a escondidas de las autoridades, puesto que corría peligro la vida de la persona. Hubo una oportunidad en una ocasión de una persona de la sociedad civil que estaba en quirófano y los antimotines dijeron a las personas de quirófano que ellos estaban autorizados por la dirección del hospital de entrar hasta donde estaba la persona que estaba siendo atendida quirúrgicamente en sala de operación. Y estas personas dijeron que los antimotines no podían entrar, le rechazaron la entrada a ellos y ellos lo que hicieron fue irse a quejar con la dirección del hospital y luego subió ella con un tono amenazante de despedir a quienes habían hecho la corrida o no habían acatado las órdenes que ella había dicho, porque los antimotines alegaban que la directora del hospital las había autorizado y que ese era un reo, aun cuando esa persona estaba entre la vida y la muerte en la sala de quirófano. Esta semana intentó conocer la versión de la directora de Leodra, Judit Lejarza Vargas, sobre estas graves denuncias, pero no atendió a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes. Mi carta de despido entregada por la asesina genocida doctora Judit Lejarza. Una investigación publicada en Confidencial en el mes de mayo comprobó a través de tomografías de los fallecidos en el hospital en Infonseca el uso de armas de alto calibre e impactos realizados por francotiradores. Todas las víctimas sufrieron heridas letales en cabeza, cuello y tórax. El doctor Pineda estuvo en la parroquia Divina Misericordia durante el ataque paramilitar contra la UNAM. Ahí fue testigo de primera mano de esta estrategia mortal desplegada contra civiles desarmados. Pasamos una noche bajo ataque, bajo fuego pesado de ametralladoras como la PKM, que son ametralladoras de uso exclusivo del ejército, que no sabemos qué andan haciendo en manos de los paramilitares, con francotiradores. De hecho, ahí hubo dos muertos y esos muchachos fueron asesinados por francotiradores especializados con fusiles especiales para eso que fueron impactados los dos en su cabeza con proyectiles de alto calibre, de alto impacto. Gerald Vázquez prácticamente le desbarataron la parte posterior del cráneo con un balazo. Y Francisco Flores, que le penetró el proyectil por el oído, son muchachos que murieron en manos de sicarios profesionales. La apoteósica marcha del Día de las Madres también fue blanco de armas de guerra. Yo estaba ahí, yo atendí muchachos con disparos a la cabeza, disparos que venían desde una larga distancia, desde una posición más alta, una posición de ventaja, de privilegio, de tiradores especializados. ¿Hermano vino esto? Nos están disparando. Nos están volando ploma, es que el sector de la UNI, por favor. ¿Quiénes están disparando? Los de la Policía Nacional nos están disparando. ¿Qué van cuatro heridos? ¿Qué van al hospital? Nosotros hemos denunciado como médicos, damos fe de que estas lesiones no son producto de encuentros a corta distancia, son producto de disparos de larga distancia, con proyectiles de alto calibre y balas de alta velocidad. Ahora, el doctor Pineda y María son víctimas de la persecución urteguista. Nosotros simplemente estamos salvando vidas bajo las balas. La comandante Munimbó es una excruzrojista bautizada así en el tranque de San Pedro de Lóvago. Lóvago, el tranque más grande de Nicaragua, no tenía puesto médico y no había tampoco elemento humano. Entonces me aboco con una amiga abogada y consigue ayuda económica de México. Entonces nos fuimos, hicimos la logística y le montamos el puesto médico a Lóvago. ¿Verdad? Porque de no haber sido así, hubieran muerto todos los heridos, tanto policías como autoconvocados de Morrito, que se atendieron adentro de mi puesto médico, dentro del tranque. A mediados de julio, en lo más crudo de la operación limpieza, decenas de paramilitares llegaron a Lóvago con el objetivo de arrasar el tranque. Nos llega la voz de que se está dando un combate en Morrito y que vienen heridos y que no hay a dónde atenderlos. Entonces el tranque o los jefes de tranque dicen, tenemos la brigadista médica aquí, tráiganlos para acá porque no los podemos dejar morir. Entonces comenzaron a llegar los heridos. El primer herido que me llegó fue un señor que tenía una herida de bala en la boca y otro balazo en el brazo. Se le dieron los primeros auxilios necesarios y después se le trasladó en una Jailu de otro ganadero hacia un puesto porque no teníamos acceso al Hospital Asunción de Huigalpa del Ministerio de Salud porque la policía, paramilitares, juventud sandinista, delincuentes, se habían tomado la entrada del Hospital de Huigalpa para que no ingresaran los heridos de los autoconvocados. El doctor Pineda demanda que la obstaculización intencional de la atención médica debe ser investigada y para rescatar el sistema de salud pública los responsables deben ser procesados. Si no se conforma una comisión de la verdad, no vamos a dar el primer paso para la reconstrucción de Nicaragua que es la justicia. La justicia tiene que ser la base fundacional de una nueva Nicaragua donde las personas que cometieron errores tienen que enfrentar sus consecuencias. Y esto no es venganza, es justicia. Vamos a una pausa y regresamos con la historia de las presas políticas. Le quitan los medicamentos hasta de las manos a uno porque dice que eso está prohibido. Incluso tú una señora con cáncer en la última etapa y a esa señora se les desmaya. Esta semana familiares de 17 presas políticas recluidas en La Esperanza denunciaron la golpiza que recibieron por sujetos encapuchados y armados en complicidad con las autoridades del sistema penitenciario. A propósito de esta grave violación a los derechos humanos que viven las presas políticas, les dejamos la historia de tres mujeres entre las decenas de detenidas por el régimen. Ellas son Yaritza Rostrán, estudiante universitaria, Brenda Muñoz, una madre originaria de Diría, a quien se le niega tratamiento para el cáncer que padece, y Kisha Cristelia López, una mujer transgénero confinada en la cárcel. Yo no me pude contener en no llorar, ¿verdad? El miedo de nosotros los familiares es que a ella la golpeen, la llegaran a golpear en el estómago, pues podrían ocasionar más rápido su muerte. Nos ponen en una celda, nos desnudan, nos meten cosas en nuestra parte. Mi nombre es Nery Luzma Irena, vivo acá en Managua, de oficio costurera. Soy la mamá de Yaritza Rostrán. Pues ella me decía, mamá, yo voy a trabajar cuando yo me reciba, yo la voy a sacar adelante, yo la voy a ayudar. Esos eran sus sueños. Hace tres años murió su papá, yo pues quedamos solas. Yaritza estudiaba Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en UNAM Managua. Ella estaba muy enfatizada en su carrera. Pues ella siempre estuvo en los grupos feministas de Nicaragua, siempre estuvo involucrada con el feminismo, y siempre hacía su trabajo dentro de los grupos. Siempre estuvo en contra de las leyes, cómo se manejaban en lo que es el feminicidio, la violencia contra la mujer, el machismo. Ella pues así se esforzaba por estudiar siempre, por salir bien. Tenía muy buenas notas en su secundaria. Siempre fue buena alumna, ella siempre fue buena en portada. Le gustaba mucho leer, leer libros bastante. Le gustaba pintar, le gustaba mucho la moda. Desde la primera impresión que ella te da es que es una persona seria, porque su mirada de militar la tiene desde el ego, es una mirada seria. Pero me enamoré de su sonrisa, porque cuando ella me logró sonreír, yo me enamoré. 25 de agosto, Yaritza Rostrán Mairena fue detenida ilegalmente en León junto a otros estudiantes, mientras participaban en una manifestación antigubernamental. Días después, las autoridades los presentaron como responsables de un rosario de delitos, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte. Yaritza pasó 10 días en el chipote sin ser presentada ante ninguna autoridad. Luego fue trasladada a las celdas de la esperanza. Ella se desespera, dice que están pasando tantas cosas horribles. ¿Dónde ella está? En un cuartito ahí metida. Hay nueve con ella en el mismo cuarto. Las guardias me dijeron, es bien portada Yaritza, dígale que se porte bien, porque si no les cortamos todo eso, hasta las visitas. Dentro del penal, pues, se le ha pasado medicina porque ella sufre de los riñones. De hecho, necesita una cirugía en sus riñones. Tiene inflamado un riñón. Tiene problemas de artritis también. Dice que incluso tú una señora con cáncer en la última etapa, y a esa señora se les desmaya, y pasan cosas horribles dentro de ahí del cuartito donde ellas están. Doña Brenda Muñoz, tiene 45 años de edad, es originaria de Diría, departamento de Granada. Esta es la casa de Doña Brenda. Aquí habita con su hija menor, de 13 años de edad. En total de hijos son cuatro, dos mujeres y dos varones. Doña Brenda le gustaba hacer, desde que se levantaba en la mañana, lo primero que hacía era que haciaba su casa, salía, iba a comprar, y lo que le gustaba hacer es trabajar. A ella le gusta ayudar a las personas de escasos recursos, en lo poco que ella tiene. La casa de ella es humilde también, pero sí le gusta ayudar y familiarizarse con las demás personas, es sociable. El 15 de julio, Brenda Muñoz fue detenida fuera de su casa por aproximadamente 15 paramilitares. Estuvo varios días en la delegación de Granada, sin ser presentada ante ninguna autoridad. La acusaron de crimen organizado y por los incendios provocados en la alcaldía de Diría y la casa del partido FSLN. Hasta la fecha, solamente ha tenido una audiencia. Su juicio está programado para el 7 de diciembre. He notado que ella no se encuentra muy bien de salud por su enfermedad. La enfermedad de ella es poliquística, ya tiene cuatro años. Y como ella nunca se hizo caso, cuando logró ir a un hospital, ya la enfermedad estaba muy avanzada y ya no le pudieron hacer una operación. La puedo describir de manera que los riñones y el hígado de ella tienen forma de racimo de uva, o sea, que tienen forma de hoyito en el hígado, en los riñones, y eso hace que ella sea hipertensa y que padezca de estreñimiento. Cuando ella se pone mal ahí en Esperanza, las compañeras que están con ella tratan de ayudarla y hacen lo posible para que lleguen a verla. Y ahí la llegan a ver hasta que ella se pone mal y le entra fiebre y los médicos también han dicho que ella es un milagro de que esté viva porque ya en esa enfermedad le va tocando poco a poco los órganos blancos y cuando ella vaya a caer, va a caer de un sol. Cuando a vos no te atienden, y más cuando no te atienden las instituciones del Estado, ese es un caso de omisión grave, gravísimo, porque no te está permitiendo tener acceso a la salud máximo cuando no sos una persona que tiene una sentencia firme, pues que solo está en vía de tener un proceso judicial, pues que también deberían de tomar esa condición y nosotras tenemos en nuestra constitución política y en nuestros códigos que tiene que haber un trato humanizado a las personas que están viviendo un proceso, que van a enfrentar un proceso judicial. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos contabiliza 558 personas presas ilegalmente por el régimen. Al menos 50 son mujeres, de las cuales 17 se encuentran en La Esperanza. Tres mujeres transgénero fueron confinadas en la cárcel de hombres de La Modelo. El restante se encuentra disperso en las delegaciones de policía, El Chipote o Casa por Cárcel. Él le gustaba ver su novela La Usurpadora. Esa era su novela preferida y se ponía a jugar con mi hija. Vámonos y íbamos a jugar La Usurpadora. Él era la usurpadora. Ya con el tiempo fue que nosotros nos dimos cuenta de que él se sentía una mujer. A él le gustaba vestirse de mujer. Entre veces lo hallábamos pintándose. A él desde muy pequeño se le decían como su nombre normal de él, Richard Sebastián, le decían ahí va la Richard, ahí va el cochón, ahí va esto, ahí va el otro. Ella vendía tomate, cebolla, salía a planchar, a lavar ropa, salía a limpiar casa y de ahí poco a poco él fue ahorrando su dinero. Él a la edad de 18 años se bachillera de quinto año. Entonces a la edad de esa edad nosotros nos vamos dando cuenta de que él está cambiando su físico. A esa edad él nos presenta su pareja, que es su pareja actual. Y él decía, algún día voy a tener mi salón de belleza. Entonces fue cuando este año él empezó con la construcción de su salón y la construcción del segundo piso. Quisha Cristelia López y su pareja, Edi González, fueron sacados de su casa el 9 de julio. La policía afirma que financiaron los tranques de Diriamba. La identidad de género de Quisha, mujer transexual, no fue respetada. La policía la trasladó a la cárcel de hombres a modelo en lugar de La Esperanza. Bueno, el cuarto de mi hermano, Quisha Cristelia López, cuando nosotros entramos aquí todo esto estaba destrozado. La policía se tomó la casa de Quisha y Edi por un mes. Sus pertenencias fueron ocupadas alegando que estaban vinculadas a los delitos que le imputaron. Bueno, ahorita a él, él hace poco estuvo enfermo. Él padece del colon, de la presión. A él le está dando muchos dolores en el cuello, lo que es el cerebro. Entonces nosotros íbamos a pasarle medicamentos, tuvimos que pedir permiso. Pero hay veces que le quitan los medicamentos hasta de las manos a uno porque dice que eso está prohibido. Las veces que yo he platicado con él, él nos dice de que a él lo están maltratando psicológicamente, le dicen tranquilo y huela tal por cual, que ellos no tienen derecho a nada, que saliendo de allí a ellos los van a matar. lo discriminan por su situación. La primera vez que nosotros quisimos pasarle ropa interior, un policía le dijo a ella, porque yo tuve dos meses casi que no entré, le dijo a mi hija de que lo que tenían ahí eran hombres, no mujeres. entonces no se le podía, no se le puede pasar lo que un bloomer o un brasil era mi hija. Otra violación más a los derechos, porque no son tratadas como mujeres, ¿verdad? Se les irrespeta su identidad de género y volvemos a como un Estado que antes salía como en los primeros lugares de respeto a la equidad de género es el primero que está ahí respetando, está menospreciando, está discriminando y las hace pasar como una tortura cuando las ubica en los espacios denominados para hombres, ¿verdad? Y no las ubica donde ellas deberían de estar, ¿verdad? Que es con las mujeres. Entonces, estamos viendo otra vez que todos los tratados que dice la Constitución y que el Estado nicaragüense ha reafirmado pues los detalles incumpliendo. Yo ya no soporto estar aquí. A mí ya me tienen amenazado de muerte. Incluso hay una persona allí de que lo está discriminando horriblemente y quiso abusarlo, le quería pegar. Entonces, le dije, Arturis se metió y entonces ahorita él está en una celda de castigo por defender a mi hija. y él me dice, yo no soporto estar aquí. Me dice, ya no aguanto, ya esto se me está pasando de las manos. Yo ya, incluso dice que varios muchachos de los mismos presos que están ahí lo agarraron de pies y manos y lo querían volar a una pila de agua. De su salud él está algo mal porque dice que él ingiere el agua y la vomita. No sé qué le deben de echar al agua. Todas estas violaciones del Estado, ¿verdad? tienen responsabilidad penal y hay la justicia transaccional que se va a aplicar cuando volvamos a tener y volvamos a refundar el Estado nicaragüense cuando no tengamos el régimen actual que tenemos. Esta semana, familiares de presas políticas denunciaron que Irlanda Jerez y sus compañeras de celda fueron golpeadas por hombres armados. Cuando las muchachas estaban rezando a la Coronía de la Divina Misericordia, se acercaron cuatro custodias del penal a querer retirar a Irlanda de la celda. Irlanda se rehusó a ser retirada de la celda porque le dijeron que iba a una entrevista. Entonces Irlanda le dijo que no, que si alguien quería entrevistarse con ella que llegara a la celda. Inmediatamente se retiraron y 15 minutos después llegaron 10 custodias más. Igualmente ella se negó y le dijo que no tenía ningún interrogatorio puesto que ella es una persona que ya está condenada por el régimen. Por lo cual sus compañeras de celda hicieron una cadena humana y defendieron a Irlanda para que no la sacaran de la celda. Pasaron luchando tres horas para poderla sacar de la celda. Al final al ver a Irlanda que estaban golpeando salvajemente a sus compañeras y a ella también accedió a salir de la celda. Vamos a una pausa y al regresar seguiremos hablando sobre la situación de las presas y los presos políticos de la dictadura de Ortega con Ana María Telo la coordinadora del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Nicaragua. Ya regresamos. Nosotros estamos pensando que hay entornos a 400 personas detenidas. Es necesario aplicar justicia a los responsables, identificar y juzgar a los responsables. Continuamos en esta semana analizando la situación de las presas y los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Nos acompaña Ana María Telo, directora del mecanismo de seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Buenas noches, Ana María. Buenas noches, mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Usted intentó ingresar a la cárcel de la Esperanza el martes para conocer para conocer el estado de salud de las 17 presas. Las autoridades se lo impidieron. ¿Por qué no se puede visitar esa cárcel para la CIDH? Bueno, sí es cierto, nosotros estuvimos intentando acercarnos porque estábamos preocupados por el estado de salud de algunas detenidas que habrían sido golpeadas y que teníamos las denuncias. lamentablemente no pudimos ingresar. Esto no es una situación nueva. El mecanismo de seguimiento para Nicaragua y la CIDH han transmitido al gobierno numerosas peticiones para ingresar a las cárceles que lamentablemente no han sido respondidas. Como usted dice, en efecto no pudimos ingresar y no pudimos constatar si efectivamente había golpes y en qué estado estaban las presas. Cuando usted dice que han solicitado también acceso a otras cárceles, ¿quiere decir que no han podido verificar la situación de los presos en otras cárceles del país tampoco? No. La única, quizá ustedes recuerden que cuando se realizó la primera visita de la CIDH, en esa ocasión algunos de los comisionados, en particular la comisionada Urrejola que es relatora para el país, entiendo que tuvo oportunidad de visitar algunas cárceles. A partir de, no sé si en esos casos llegó a hablar con los presos, pero a partir de ahí ha habido una sucesiva correspondencia de carácter oficial solicitando que Meceni pueda entrar a distintos establecimientos de detención, entre ellos este en particular de Detenidas Mujeres La Esperanza y lamentablemente no hemos podido, no hemos recibido respuesta y al presentarnos tampoco se nos ha admitido. ¿Qué justificación brinda el gobierno para negar el acceso? Es decir, el gobierno los invitó a ustedes, a la CIDH a permanecer en Nicaragua, sin embargo, al negarles el acceso a las cárceles, ¿qué justificación tiene? Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos una respuesta de por qué no se nos da, simplemente no se nos responde a las solicitudes y yo quisiera recordar que hace escasa semana estuvo aquí la presidenta de la CIDH que instó nuevamente al gobierno, le solicitó que nos responda, que nos reciba y pensó comunicó digamos que para ella en nombre de la CIDH era muy importante que empezáramos a tener un diálogo sobre estas situaciones. Ahora, tienen ustedes información basada en contactos con familiares de los detenidos, de los presos políticos, de sus abogados sobre cuál es la situación en que se encuentran estas 17 mujeres u otros hay indicios de que hayan sido golpeados, que haya habido torturas u otro tipo de privaciones a sus derechos humanos. Bueno, nosotros como mecanismo de seguimiento de las recomendaciones tenemos como cometido tomar testimonios, entrevistarnos con organizaciones y en efecto hemos recibido numerosos testimonios de personas privadas de libertad, hombres y mujeres, inclusive niños, lo cual nos preocupa muy particularmente porque son jovencitos de 15 años que están en establecimientos de detención y que han sido sujetos o que habrían sido sujetos de malos tratos. Insisto, no hemos podido comprobarlo pero tenemos un número muy importante de testimonios cruzados entre diferentes actores, el mecanismo trabaja con un equipo de abogados y en principio el no poder constatarlo yendo a las cárceles permite pensar que efectivamente habría alguna situación de malos tratos dentro de la cárcel. ¿Hay un patrón de ocultamiento de información por parte del Estado? Bueno, si a eso, si usted le denomina así a que nosotros no hemos tenido información de primera mano del Estado sobre el Estado de los presos, sobre el Estado de salud en particular, que es algo que ha preocupado a la CIDH desde el primer momento, yo quisiera simplemente recordar las comunicaciones que hemos hecho sobre la salud de la señora Brenda Muñoz, que entendemos que está pasando por un serio problema de salud y que debería ser atendida. Que padece una enfermedad crónica. Padece una enfermedad crónica, según sus familiares nosotros hemos tenido acceso al récord médico y según sus familiares y ese récord ella estaría en una enfermedad crónica muy grave, eventualmente terminal y hemos estado pidiendo en numerosas ocasiones que se le dé la atención médica necesaria. Es decir, eso es un acto humanitario frente a una situación grave como la que está planteando usted, lo contrario, es un acto de crueldad. Nosotros estamos apelando a actos humanitarios de parte del gobierno para liberar a estas porcedonas o por lo menos dejarlas estar internadas en centros médicos. ¿Qué información tiene el Meceni sobre las personas que están detenidas por haber participado en las protestas en los últimos meses? ¿Cuántos presos políticos hay hoy en Nicaragua? Bueno, ese también es un número difícil de determinar. Es un número difícil de determinar donde nosotros estamos pensando que hay en torno a 400 personas detenidas específicamente por esos actos. También estamos intentando hacer una verificación un poco más ajustada de los procesos judiciales que se están llevando a cabo la detención en sí misma si es una detención que está exenta de violencia que está exenta de fuerza en sí misma la detención no sería un acto grave si no fuera porque hay una retención por más tiempo de la persona detenida del que la ley prevé sin que se presenten cargos sin que se inicien procesos judiciales y sin que la sociedad sepa cuál es la razón por la cual están siendo detenidos. Ahora, hay personas que han denunciado a sus familiares y también ha sido visto en videos que han sido captados por cámaras de televisión por teléfonos celulares que han sido detenidas ni siquiera por las autoridades sino por grupos por civiles por paramilitares vinculados al régimen algunos que han sido detenidos han revelado que los paramilitares los entregaron a la policía estuvieron ahí investigados y luego salieron otros simplemente nunca salieron es decir esa no es una detención legal. No, sin ninguna duda esa no es una detención legal en efecto uno de los compromisos de las recomendaciones que se hacen en el informe de la CIDH el inicial que es el que da lugar al establecimiento del MECEN y del GIEI es específicamente desmontar esos cuerpos desmovilizar a esas personas que no representan la fuerza coercitiva del Estado que no son parte de la fuerza coercitiva del Estado y por supuesto a las fuerzas coercitivas del Estado actuar apegadas al derecho nacional a la legislación nacional y a la legislación internacional sobre el tema en esa estimación que tienen ustedes de más de 400 personas detenidas por su involucramiento en las protestas de los últimos meses tienen información de que algún policía o algún paramilitar vinculado al régimen haya sido investigado detenido esté en la cárcel o esté siendo procesado bueno le agradezco esa pregunta porque me parece muy importante dejar constancia de que nosotros no hemos podido tener acceso a expedientes judiciales en ese sentido tampoco hemos reclamado numerosas veces que la no alcanza con admitir el hecho sino que es necesario aplicar justicia a los responsables identificar y juzgar a los responsables recordar también que lamentablemente no hemos podido tener información de parte del gobierno de aquellas personas afines al gobierno que sabemos que también ha habido algunas que han tenido dificultades que han sido heridas o que y que lamentablemente desde hace meses que no podemos tener información sobre el estado de salud y la y los derechos digamos de esas personas usted dice que no tienen acceso a los expedientes judiciales han podido observar estos procesos han podido ser testigos de los juicios no lamentablemente no no estamos siendo autorizados a ingresar a las salas donde se realizan han podido evaluar a posteriori algunos de los procesos judiciales porque según las autoridades hay más de 50 personas que han sido condenadas y hasta donde se conoce ninguno de estos es policía o paramilitar es decir todas son personas que protestaron en contra del gobierno si no lamentablemente no hemos tenido acceso es otra de los organismos al que le hemos pedido acceso al gobierno que nos permita conversar con la fiscalía y acercarnos por supuesto a la parte pública de los juicios para poder de primera mano hacer un seguimiento a la recomendación que se hizo en su momento sobre este el seguimiento de las causas judiciales y el debido sobre todo la aplicación del debido proceso en estos casos la sugerencia o propuesta que hizo el grupo interdisciplinario de expertos internacionales la semana pasada en el sentido de que en Nicaragua se necesita la creación de una fiscalía especial que pueda actuar con independencia para poder realmente determinar las responsabilidades en estos asesinatos que posición tienen ustedes como CIDH sobre este planteamiento bueno como usted sabe el grupo interdisciplinario tiene una naturaleza bastante diferente a la del MECENI ellos hacen esa recomendación basados en el estudio que están haciendo dentro de su mandato yo no podría manifestar una posición oficial porque no la conozco sin embargo entiendo que esta es una figura que se ha utilizado en muchos países que han tenido situaciones similares y que tiende a generar espacios de confianza para que las víctimas puedan acercarse a nuevas instituciones y sentir allí que van a ser respetados sus derechos sobre todo desde el punto de vista como le decía del debido proceso desde que usted llegó al país a asumir este cargo sustituyendo a otra funcionaria de la CIDH que es lo que ha podido percibir en Nicaragua es decir la represión la detención ¿estos procesos han disminuido han amainado o se han recrudecido? Bueno nosotros tenemos nuestro último comunicado como MECENI da cuenta de situaciones que persisten vinculadas a la detención de personas que participaron en los tranques y que han sido identificadas y posteriormente los están deteniendo tenemos una muy seria preocupación en ese informe lo manifestamos sobre el deterioro de las condiciones de salud de las personas detenidas que con el paso de las semanas y los meses y la falta de acceso por lo menos denunciada falta de acceso a la medicación para algunas enfermedades crónicas estarían casi en riesgo de vida en algunos casos tenemos también noticias de testimonios recibidos de diferentes medios sobre que en el interior estarían siendo afectados los derechos de algunas comunidades en forma si no masiva por lo menos en un número cuantioso pero estas son noticias que hemos recibido en los últimos tiempos y que nos aprestamos a acumular la documentación a través del mandato a través del mecanismo que tiene MECENI para hacer estas cosas el gobierno alega y ha justificado muchas de estas detenciones y los cargos judiciales que se le atribuyen a las personas bajo el contexto de que dicen que en Nicaragua se produjo un golpe de estado contra las autoridades ustedes como organismos de derechos humanos que han investigado y que tienen ya una presencia en el país de más de seis meses casi tienen alguna valoración sobre esta apreciación que hace el gobierno bueno yo no siento que sea yo quien deba pedirme sobre la valoración del gobierno lo que lo que sí puedo decirles que como CIDH y como MECENI hemos observado que hay una crisis vinculada a criminalizar protestas ciudadanas que más allá de la intencionalidad ulterior que el gobierno pueda adjudicarles en muchos casos no han tenido un carácter violento como para justificar algunos actos de represión que deben ser siempre medidos proporcionales cuidadosos de los derechos de los ciudadanos que protestan otra autoridad digamos de la CIDH el relator para migrantes y su equipo acaba de concluir una visita a Costa Rica han presentado un informe preliminar en el que hablan de ya no de 30 mil sino de más de 40 mil nicaragüenses hay otro dato de 50 mil que han solicitado están solicitando refugio en Costa Rica qué valoración tienen sobre este éxodo bueno sí estamos muy preocupados hay un reciente comunicado del relator Vargas y de CIDH como ustedes sabrán María Claudia Pulido que es nuestra subdirectora ella también acompañó fue una delegación de muy alto nivel efectivamente tomaron muchos testimonios de personas que han emigrado de diferentes formas unas más seguras que otras yo diría que algunas muy inseguras poniendo incluso en riesgo su vida hacia la frontera con Costa Rica la situación allí según lo reportan en el mismo informe en el mismo comunicado es una situación de precariedad absoluta hay falta de trabajo obviamente falta de atención en salud la comida es escasa algunos los que no tienen familiares están viviendo en pequeñas comunidades o campamentos durmiendo a la intemperie en muchísimos casos y pudieron constatar una fuerte voluntad del gobierno de Costa Rica para atender esta situación pero que está muy ligada a a la disponibilidad de fondos y al trabajo con otros organismos como pueden ser ACNUR la Cruz Roja que se están empezando a ocupar del tema pero el mandato del MECENI en Nicaragua tiene tiempo tiene un periodo de finalización no no tiene un periodo de finalización nosotros somos fruto de un acuerdo de una recomendación en la que estuvieron de acuerdo el gobierno OEA y CIDH en particular y el mecanismo está invitado desde el 30 de mayo que se instaló a permanecer en Nicaragua cumpliendo sus funciones ahora si el gobierno le cierra las puertas de los centros penitenciarios de los juzgados de la fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia y de otras instancias mucha gente preguntará qué valor tiene presentar una denuncia si prácticamente las personas ya están condenadas de antemano y están detenidas de una manera en que no se conoce su resultado es decir ¿qué valor tiene denunciar? Bueno yo creo que siempre siempre tiene un valor los organismos internacionales de derechos humanos han tenido históricamente una tradición de no sólo dar seguridad a las personas que se acercan a dar su testimonio sino que se convierten muchas veces en un testigo en un testigo para la memoria un testigo privilegiado en términos de recopilación de información con fines luego de justicia de reparación MECENI se ajusta específicamente a recolectar la información de seguimiento que el mandato según la recomendación número 15 le otorga sin embargo ese trabajo implica recopilación de información permanente cuando usted dice documentar la memoria para condiciones de justicia cuando éstas se presenten eso lo hace el MECENI lo hacen los organismos de derechos humanos nacionales lo hace la iglesia católica lo hacen el comité de familiares de presos políticos las madres de abril cada quien por su lado lo hacen junto bueno lo hace cada organismo tiene su mandato sus intereses particulares respecto a las características de las víctimas a las que ayudan pero hay protocolos internacionales ya conocidos para el levantamiento de la información y la guarda de la información que hacen que en otras experiencias hayamos visto como luego cuando empiezan los procesos de transición de negociación etcétera estas informaciones pueden ser útiles gracias Ana María y está siempre la pregunta planteada para las autoridades que respondan a las demandas de los organismos internacionales de derechos humanos que abran las puertas de los centros penitenciarios que abran las puertas de los procesos judiciales y sobre todo que realicen una investigación independiente en la que también sean investigados procesados detenidos y eventualmente juzgados los responsables de más de 325 asesinatos que se han cometido en los últimos meses vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua Laura Dogu finalizó su misión después de tres años esta semana se despidió quemando el rancho las chozas y el puente entero en un discurso que le devolvió la dignidad al lenguaje diplomático se resume en el lema Nica Fix Your Home Dogu emplazó a la clase empresarial diciendo que valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad me decían que podían sacrificar algunos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra creo que ese fue un mal plan vamos a tratar de traducir el discurso de la ex embajadora las decisiones del presidente Ortega ya han costado 500 millones de los recursos de Nicaragua o sea que si seguimos así la deriva autoritaria se va a comer todo el crecimiento económico de los últimos años los problemas económicos de Nicaragua durarán hasta que los nicaragüenses adopten la democracia y el estado de derecho como forma de gobierno el modelo de caudillo debe terminar ahora y el poder y las oportunidades deben compartirse con todos o sea no nos conviene un gobernante que nos exija bailar el Daniel se queda sea por una lámina de zinc de mil córdobas o por un alivio fiscal de un millón de dólares John Bolton asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció más sanciones para los gobiernos de Cuba Venezuela y Nicaragua también aprovechó su discurso en la universidad de Miami para describirlos como la troika de la tiranía y sus tres mandatarios como los tres chiflados del socialismo por lo menos ahora ya sabemos que esto se va a resolver después de clases detrás de la cancha de fútbol efectivos de la policía recibieron entrenamiento militar y el evento fue recogido en un dramático reporte televisivo aderezado con música rock y tomas aéreas realizadas con drones esos que están prohibidos por la ley miren que catálogo de armas AKMS FAL KALIL M16 AR15 RPG7 menos mal que son héroes de la paz porque están armados para una guerra es importante volver a retomar a retomar pues estas estas tácticas policiales y militares pues que los instructores nos han dado de vuelta para tener y acordarnos y aprovechar de nuevo estas maniobras que nosotros siempre las ejecutamos a diario en los departamentos vaya eso suena como una confesión creo que la institución tiene que revisar sus prioridades porque no empezamos mejor por un entrenamiento en ortografía para finalizar Zenia Paredes diseñadora latina radicada en Nueva York rechazó la invitación a montar una pasarela en Nicaragua Diseña según el comunicado que compartió en las redes sociales Zenia Paredes no aprueba la violencia ni la represión gubernamental ella decidió retirar su participación de Nicaragua Diseña 2018 parece que la gota que derramó el vaso fue cuando notificaron a los diseñadores que el fondo musical de sus desfiles iba a ser escogido por la administración de Nicaragua Diseña aunque te duela aunque te duela Daniel Daniel aquí se queda aunque te duela aunque te duela Daniel Daniel aquí se queda eso no suena a la moda buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial Nica síganos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc regresamos mañana lunes con más información análisis y comentario en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches a lo largo de la semana